Te quiero como no te lo imaginas Te amo como no soñé querer Estando contigo no me falta Nada, solo quiero que tú estés Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande, tan menso como el mar Me siento feliz cuando te miro Dios mío, tú bendice nuestro Y es que solo tú te has metido en mi alma Encendiendo el fuego de mi corazón Tú me haces que vibre de pies a cabeza Y con todo eso pierdo tu corazón Porque solo tú me haces ver mariposas Entre blaneras rosas sobre un mar azul Y en un arco iris escribo tu nombre Con miles de estrellas bañadas en luz Te quiero como no te lo imaginas Te amo como no soñé querer Estando contigo no me falta Nada, solo quiero que tú estés Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande, tan menso como el mar Me siento feliz cuando te miro Dios mío, tú bendice nuestro amor Y es que solo tú te has metido en mi alma Encendiendo el fuego de mi corazón Tú me haces que vibre de pies a cabeza Y con todo eso pierdo la razón Porque solo tú me haces ver mariposas Entre blancas rosas sobre un mar azul Y en un arco iris escribo tu nombre Con miles de estrellas bañadas en luz ¡Gracias por ver la mañana! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!